Y que bonito gozamos con el violín de Carlos Cunguas por Azapampa toda la vida Azapampa guas, guas, guas ¿Qué dices Nilo Alejo Flores y la señora Betty Mendoza? Vamos a gozar con tu Santiago Alejandro Jurado Escobar Y esposa, Ira Mendoza de la Cruz Y así se goza en Huancac, ¿sí o no? Juan Pernaola y María Rojas ¿Qué dices Héctor Pernaola y Isabel Castillón? Y su amor, Lisbeth Pernaola Y para los hermanos, Ángel, Enrique, Wilder, Pernaola y familia Chua, hu, 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 hu Abre, 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 babe, me abrazabas Me abrazabas, me abrazabas Me tocabas Así con alegría, Sandro Gutarra, Sonia Miguel Pérez. Vamos, Sandra Gutarra. Júntese corazón, fíjate corazón, eso sí, eso no. Siempre con tus santiagueros de corazón. ¡Juventud guayunpachita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!